Cancelación final del programa de Jorge Javier Vázquez, el diario de Jorge, un programa producido por Boomerang Televisión que ha acabado siendo eliminado de la parrilla televisiva después de la basura de audiencias que llevaba cosechando desde hace tres semanas. Día en el que se daba el pistoletazo de salida a este programa que prometía ser el nuevo diario de Patricia, una auténtica revolución en la parrilla de Telecinco, ya se ha cancelado, mañana 15 de agosto va a ser suprimido por el programa de Fran Blanco y Verónica Dulanto, yo creo que es el principio del fin, de hecho fijaos lo que sucedió ayer. Sonoro batacazo de Jorge Javier Vázquez, la situación es crítica y el de Badalona se ha vuelto a pronunciar, atención a lo que acaba de ocurrir porque la semana horribilis que llevaba hace tan solo, bueno, escasos días, él lo atribuía a los Juegos Olímpicos, posteriormente decía que era una fecha muy mala, ahora que no hay Juegos Olímpicos no sabemos a quién le va a echar la culpa, ha llegado a echarle la culpa a Nadal y a Alcaraz y ese partidazo de dobles que hicieron contra Argentina. Ahora el de Badalona vive su peor momento y se ha pronunciado, de hecho, en el blog para la revista Lecturas, donde vuelve a hacer el ridículo, el ridículo de este señor es histórico, el que llamaba Cadena Triste Antena 3, se tiene que tragar sus palabras, es lo que dicen, no escupas para arriba que te cae. Pues esto le ha ocurrido a Jorge Javier, ayer marcó un mínimo nuevo de audiencia, 6,8%, Tardear ya le saca casi tres dígitos y se queda en 562.000 espectadores, muy lejos del día del estreno que marcó un 9,5% y bueno, la semana va cada vez peor, ya sabéis que comenzó en un 7,7%, ya va por un 6,8% y se prevé que la cancelación llegue cuanto antes. El problema no es solamente el 6,8% del 13 y martes, que por cierto, menuda fecha para marcar este dato de audiencia, sino que en lecturas dice que con César, community de Jorge, dice, hablo todos los días de las audiencias, mínimo media hora, tiene su mérito porque él está en la playa, pero antes de ir a bañarse me dedica gentilmente parte de su tiempo. Bueno, pobrecito el community manager que le lleve las redes a este señor porque dice, muchos dirán que claro, para que te toques las palmas, ay que poco conocéis a César, es mi gota malaya, mi martillo pilón, ese dolor de cabeza que me provoca una resaca, César me dice que a ver qué hacemos con la audiencia, claro, ¿qué te van a decir hijo? Si es que cada día vas a peor, dice, y yo le contesto con la boca chica que si los Juegos Olímpicos y esas cosas, muy bien, pues a ver qué pasa el lunes cuando ya no haya juegos, le dice, ¿y podéis creer que tengo miedo a que el martes me llame de buena mañana echándome en cara a no haber subido? Pues perdóname que te diga, pero lo va a hacer, ya estáis viendo la cuota de audiencia que es, bueno, en caída libre, yo no sé si le van a echar la culpa a las audiencias, a los Juegos Olímpicos o directamente a Rocío Hito porque realmente desde que Rocío Hito aterrizó en Telecinco, esto va a cuesta abajo y sin frenos, ya sabéis que el canal Quiki también está en un momento muy delicado, en vacaciones directamente han chapado el garito y se prevé que vuelvan el 2 de septiembre, pero es que lo de Jorge Ha, yo lo veo, bueno, de lo peor, la maniobra a nivel empresarial que está haciendo Mediaset España con el catalán ha sido muy mal gestionada, principalmente porque en verano cualquiera lo habría dejado descansar, un poco en barbecho su imagen de cara a septiembre, en septiembre no nos olvidemos que va a volver con un gran hermano, un formato que los espectadores esperaban con una gran ansia y que él se va a encargar nuevamente de hundirlo, no me extrañaría nada que lo hundiera después de que su imagen esté completamente ya manoseada, después de un verano entero viendo a este señor desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media, 6 menos cuarto que dura su programa. Nuevo mínimo de audiencia, nuevo batacazo, habla él de que le tiene más miedo que a un nublado a su community y que, bueno, él se excusa diciendo que hasta el día 2 de septiembre el consumo de televisión no se estabiliza. Parece mentira que no se haga la idea de que su programa es una auténtica basura, es una bazofia televisiva que nadie quiere ver, que a día 2 de septiembre ya estamos viendo que no solamente no se estabiliza la cosa, sino que su programa está en la ruina más absoluta, que va a estar un tiempo, imagino, apurando y apagando fuegos para no ver una serie repetida o directamente que nos emitan el Titanic a las 4 de la tarde, o un documental de Osos Panda, porque yo creo que un documental de las 2 haría más audiencia que Jorge Já en esa franja. Programa forzado, programa completamente manipulado y guionizado, de eso lo acusan, de que todos los invitados que lleva están, pues casi que comprados por el mismo programa y le ponen un guión establecido y ya la gota que ha colmado el vaso es decir, este señor que el problema era de los Juegos Olímpicos. Juzguen ustedes mismos, yo desde aquí espero y deseo que se acabe cuanto antes el bodrio porque el salseo nos encanta, yo creo que tardear dentro de que, bueno, esté en una franja horaria buena, no está pegándola muy gorda por Sonso Leónega y en este caso el programa del verano, pero bueno, ya estamos viendo que Antena 3 le está haciendo el verano a Telecinco y al resto de cadenas, la 1 también con la emisión de los Juegos Olímpicos que han sido un exitazo, y Jorge Jaap, pues no sabemos, se va a agarrar a un clavo al diendo, pero yo creo que por el momento está en la más absoluta miseria. Esta es la última hora, como siempre os voy a pedir que os suscribáis, es gratis, no cuesta absolutamente nada y estaréis informados en tiempo real de todo lo que ocurre, programas de televisión, actualidad, famosos, salseo, casas reales, cómo no, nos vemos en los próximos vídeos. Espérate, ¿me oyes? Ahora, ¿me oyes? A que estabais arriba totalmente colapsando, ¿no? Estabais a punto de, pues mira, tranquilidad, shhh, está saliendo un programa, tranquilo... No, ahora tranquilidad, ahora tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Son las 4 y 25 de la tarde, estoy viendo a mi próxima invitada, ¿estáis bien? ¡Bien! ¿Os estamos haciendo la tarde entretenida? ¡Sí! Pues luego cuando salgáis a la calle lo contáis. ¡Adelante, Astra! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.